Bien, esa carta tiene varios firmantes de muy sospechosa trayectoria. Sin embargo, hagamos abstracción de los, digamos, sujetos y predicados. Allá hay propuestas. Por más timoratas que aparezcan, por más desleída que sea su fisonomía patriótica o algo por el estilo, admitamos la que son parte del debate, sencillamente. Y sin prejuzgar contra nadie, bueno, eso está también en el debate, ese tipo de... A mí me bastó, oíste un solo nombre, Luis Vicente León. ¿Todavía está Luis Vicente León echando vaina por ahí? Bueno, está bien, déjenlo, déjenlo. Derecho de venezolanidad, entiendo. Doctor... Pero hay otros varios allí. Y si me disculpa, está de tercero en tendencia, justamente por la carta, es por Luis Vicente León. Está de tercero en tendencia en Venezuela. Ya. Bueno, mire. A mí me parece que, ¿cómo se llama? Humberto planteó en términos absolutamente correctos e imparciales casi el tema. Estamos llegando a un punto de inflexión. Eso no quiere decir que hay una mesa redonda donde todos llegamos, de la mejor buena fe, un buen día primaveral, etcétera, y nos ponemos... Bueno, no. Ahí va a haber tiros, ahí va a haber bombas, ahí va a haber asesinatos, ahí va a haber, coño, sapos ajusticiados, ahí va a haber manifestaciones, barricadas, ahí vienen líos de todas clases. Este país está en convulsión desde hace años y en esta fase a lo mejor habrá más convulsiones que nunca. El problema está en si quienes conservan la cabeza fría podrán imaginarse un escenario que, abstrayéndose o apartando todos estos escenarios de violencia indiscriminada, logran salvar en limpio la idea de que el país no se nos vaya por el barranco de una guerra civil o por el de una violencia generalizada y permanente. Eso es lo que hay que saber. ¿Quiénes están dispuestos a ahogar esa carta? Porque incluso hasta los más odiados personajes del chavismo, si abandonaran ese discurso de la revancha o del odio abierto o del ventajismo vulgar para preservar sus intereses siniestros, no se puede excluir a nadie. Pero la condición o la precondición es que dejen de actuar como han venido actuando durante 22 años, nada más ni nada menos. Y hay personas que sí se acercan a estos perfiles ya de mayor sosiego, digamos, de mayor acercamiento a lo que es un ámbito de diálogo nacional que tiene nombre, apellido. Yo no voy a estar aquí de propagandista gratuito de nadie, pero sí, tampoco voy a exacerbar lo del deterioro de la imagen de los ya deteriorados. Pero tampoco quiero abundar en argumentos contra los recalcitrantes que abundan en el terreno gubernamental y en los círculos de poder, como se les llama. Lo concreto es lo siguiente. El país se acerca a una línea ya de extrema agonía de sus, digamos, cimientos sociales y puede pasar muchas cosas. La que no puede pasar es que el país despegue con una enormidad de progreso material y en base a un régimen político de gran consenso. Eso no se logra, mis amigos, por, digamos, generación espontánea. Eso es producto de laboriosos acuerdos, de consenso político, de consenso económico y eso solo puede darlos la ley, la sujeción de todos a la ley, la sujeción de todos a un Estado fuerte que solo, ¿cómo se llama? Por su sola presencia, inspira confianza para invertir, para funcionar, para votar. Vean la cosa más elemental que sería votar. No se puede votar con esa torta de CNE y de matraqueros de la política que han venido invadiendo todos los espacios de la sinceridad que debería tener un sistema electoral. Esa es una porquería, todo ese sistema electoral. Para empezar no se puede volver a votar con máquinas más nunca porque todas esas máquinas que hay que desarmarlas y entregarse a los muchachos para que jueguen. Esas benditas patrocinantes mil millonarios de esos sistemas, de esos que les gustan a los, ¿cómo se llama? Al vinterraco este rodegue. Eso tiene que ser rematado, un remate público de chatarra, de chatarra electoral. Pues bien, hay que ir al voto, digamos, personalizado en el registro, constatado con suficiente tiempo de que los que están muertos no pueden votar. Tiene que depurarse ese registro electoral y tiene que votarse con máximas garantías en voto manual. Y ojalá podamos constituirnos como nación a partir de una división del circuito nacional en unos 300 circuitos locales que elijan cada uno un representante y esos 300 representantes constituir la nación y legislar de emergencia sobre materias de altísima sensibilidad económica y social, donde la apertura completa y total debería ser la guía de todo. Apertura, digo, para poner otra vez sobre el tapete las ideas, parece mentira, las más racionales de que debe haber inversión privada, de que debe haber inversión de capitales internacionales y quisiéramos restaurar la producción petrolera, que no puede el Estado seguir con esos monopolios absurdos y retrógrados de todo cuanto se respire en la economía, etcétera, etcétera. Pues esas son cosas que debe refundar el estamento jurídico del país. ¿Cómo se llega a eso con estos idólatras de las ideologías desacreditadas y bancarrotas del izquierdismo gobernante? Bueno, mis amigos, ese es uno de los problemas. ¿Cómo se puede llegar a algún consenso con bicharracos cultores de ideas absolutamente atrasadas y contrarias al interés nacional? Entonces tienen que suponer que hay una derrota política. ¿De quién? De ese sector. Porque todo el que se preste a pactando con ese sector sobrellevar todos los vicios de este régimen y además agregarle que el futuro inmediato del país ha de hacerse en base a los pilares de esta economía de ruina para la mayoría de los venezolanos, tiene que saber que eso no se puede sostener, de que eso es apenas la antesala de nuevas confrontaciones y nuevos líos. Entonces no es un diálogo fácil, no es un encuentro en México ni en República Dominicana. Si el problema no es de ambiente ni de hotel, el problema no es de viajar o no viajar, no, el problema es que el país se fue al demonio y recuperarlo es un problema de enorme calado que no puede contener mentes, digamos, precarias, mentes incivilizadas, mentes sectarias, bichos asesinos de siete suelas que todavía pululan en el poder político, en el poder militar, etc. Porque el país necesita una especie de raspado de toda esa clase de miserables que han dirigido Venezuela. Ahora, entre esos miserables hay gente que esté dispuesta a negociar que eventualmente puedan ser ellos parte de los que raspen, raspen digo socialmente, políticamente, no físicamente. No se necesita vocaciones de, ¿cómo se llama? de jacobinos partiarios de la, ¿cómo se llama? de la guillotina. No, se trata de gente que esté dispuesta de verdad a pensar que el país necesita un cambio drástico e inmediato. A ver, el señor, por ejemplo, no puedo referirme a Maduro porque él es el problema. Ahora, Diosdado Cabello, por ejemplo, que no es el problema, que es socio cómplice y alcahuete y cabrón de este problema. Está dispuesto Diosdado a zafarse de esa coyunda del poder y abrirle paso en la fuerza del chavismo a una nueva situación en el poder político. Ya verá el que hace, porque si no hace eso, será considerado, como lo vienen considerando nueve de cada diez venezolanos, parte de lo que hay que también eliminar. Yo no estoy aquí de abogado de Diosdado porque me saquen su programa, por cierto, manipulando todo lo que digo, cortando y pegando la vaina de manera que queden a más en pie. alguna frase contra Maduro y sobre todo nueve de cada diez frases contra la oposición. No, no se trata de edulcorar la responsabilidad siniestra que ha tenido Diosdado Cabello en estos 22 años. Pero escúchame, si vamos a los siniestros y siniestros y siniestros, ocurre que muy pocos van a quedar vivos. Porque Miquilena se murió hace mucho tiempo con grandes responsabilidades, pero todavía podía pensarse que él no estaba, digamos, entre los peores que hablando del año 2001, 2002, cuando se empezaron las negociaciones y Miquilena quedó incorporado a aquella oposición que se sepultó a sí misma aquel 11 de abril. Bien, ¿a dónde va esta cháchara? Esto va a que no podemos imaginar ahora cómo es que arranca y menos aún cómo sigue, menos aún cómo termina un proceso de diálogo nacional. Pero por lo menos tienen que saber que somos partidarios de tal diálogo. Somos partidarios de sentarnos con alguien. ¿Quién es ese alguien? Si el primero que sale es un asesino, un bicharraco de siete suelas, este, y nos invita, miren, yo no sé si decirles vamos a ir, porque carajo, hay que tener estómago pesa vaina. Bueno, yo lo que quiero decirles es que los tres que estamos aquí tenemos estómago para sentarnos con quien sea. Porque no debemos nada. No tenemos ningún muerto en el clóset. No tenemos a nadie preso. No tenemos a... Viene, viene, me asalta, por ejemplo, un hombre, Dios mío. A ver, nos sentaríamos con Luisa Marbelia, como la llamaba Teodoro a Luisa Marbelia, a la fiscal general, este, huida y en ahora en exilio dorado en España con millones y millones de dólares saqueados a los venezolanos y después de haber apuñaleado a sus propios conmilitones chavistas para ser ella entonces parte del, del dechado democrático que aspiran, este, con la que aspiran, ¿cómo se llama? Revestirla. Ah, carajo, también con esa bicharraca pudiéramos sentarnos. Y Ramírez, Ramírez, el del fondo chino, el hombre que le entregaron a PDVSA con decenas de miles de millones de dólares de activos para no hablar de centenares de miles y la devolvió en la carraplana total. ¿Nos sentaríamos con Ramírez? Bueno, Ramírez anda por ahí echándole peste a Maduro hace tres o cuatro años. ¿Será sincero en un 1%? Descubramos en ese 1% si de verdad tiene algo en la cabeza. Y si así sigo, mis amigos, van a ver que no es así que tengamos una gran confianza en el liderazgo chavista, cualquiera sean sus fracciones. Por ahí deben dar el Nismar, el famoso Nismar debe ser un limpio de solemnidad, debe ser una de esas izquierdistas que no tenía afición por el robo. Debe tener algún muerto, ¿cómo se llama? En el clóset o algún preso a nombre de él o alguna propiedad indebida entre sus abebes. No importa. Nismar, de la progenia de los izquierdistas honrados que pudieran quedar, la mujer sí es verdad que es honrado, pero no es verdad que ese sea el punto de inicio porque si es el punto de inicio nos vamos a encontrar un problema. Los más bandidos son los que tienen el poder real de Estado y a nosotros nos interesa negociar con quien tenga poder real de rectificación o de modificación de las políticas de Estado que son las que permitirían una apertura. A ver, estar en este proceso, en esta disposición requiere haber entendido cosas básicas, mis amigos. No puede manejarse la coyuntura actual y la inmediatamente futura con los mismos criterios de los últimos 22 años. Teóricamente, los tres que estamos aquí, bueno, Johanna no es responsable fundamental, pero por lo menos en menor responsabilidad Humberto y con mayor responsabilidad de todos yo mismo, ¿qué derecho tengo yo a hablar después de 22 años de haber dicho que con esta gente ni a misa y hoy estoy proponiendo un TV con ellos? Estoy proponiendo sentarlos para ver qué se hace por la sencilla razón, mis amigos, que es que ya no hay chance para otra cosa que no sea matarnos o hablar. Es más, este es un enfermismo y yo no voy a salir a matar a nadie. Yo lo que estoy diciendo es la coyuntura en la que está el país sumergido no permite volver a todos los discursos anteriores. Esto le da la razón a Capelito que siempre ha salido de Jalamecate a prestarse a todas las maniobras y truculencias del chavismo o el filósofo el Zulia o el tal Borges con sus reales en la polar toda la vida para buscar equidistancias ahora o el Leopoldito que es una mente criminal al servicio de todas esas políticas de capitulación. Yo no creo que ninguno debe ser excluido pero que no me jurúen la lengua para saber cuáles de ellos tengan o no derecho moral a asistir a una nueva fase de la política venezolana porque ninguno tiene base moral para competir con nosotros porque nosotros no hemos estado en nada de esto ni hemos sido parte de ese liderazgo fracasado desde el año 2000 Dios mío desde el año 2000 vengo yo criticando a estos enajenados del colaboracionismo mudista ahora ¿de qué me sirve? eso son ¿cómo se llama? medallas que me llevo yo a la tumba algún año de estos que ojalá sean digamos los mayores posibles para seguir echando vaina en lo que me quede de vida o sea ¿qué es lo que yo puedo exhibir salvo la buena voluntad de sellar de pactar el final de superar Dios mío estos 22 años de desencuentros completos y totales y abrirme a la hipótesis de que podamos sacar entre todos entre todos es mucho decir pero por lo menos entre factores fundamentales que decidan una nueva etapa política para Venezuela yo suscribo lo que ha dicho Humberto y suscribo lo que ha dicho Johanna que los repúblicos no somos gente que tenga cuentas pendientes y que podemos participar por ejemplo ¿cómo se llama? Humberto habló ahí de una periodista la señora Sebastián Navarrae Sebastián Navarrae ¿tienen ustedes una persona honorable? ¿cuándo ustedes han oído que la verdad está en un enjuague? y así como ella para nombrar esta que acaba de nombrarla Humberto bueno chicos hay mucha gente honorable en Venezuela que no somos la mayoría los 25 eso por cierto pero si hay gente con la que se puede contar para pensar juntos no es el futuro del país pensar el futuro es sencillísimo mi amigo es el presente inmediato en curso ya lo visible de la crisis que nos tiene aplastado a todos ¿cómo puedes entresacarse de ese marasmo de contradicciones insalvables algo que denote digamos capacidad de venezolanos concretos para salir de este atolladero eso es lo más complicado conseguir esas personas es complicadísimo entonces no pueden seguir aspirando los aspirantes no pueden seguir este gafo de ¿cómo se llama? del dios ¿cómo se llama? del bicharraco este nuestro nuestro digo yo es un decir del dios el guaidó se me confunden ambos porque debe ser que tienen ambos igual responsabilidad en este desastre el guaidó ¿qué haces paseando? ya deja de pasear dios mío párate ya no serviste tres años con todos los ríos del mundo y todo el apoyo mediático y embajadas y países imperios y todas las las que hiciste la cómica esta es la parte que pone el enajenado mental diosdado pero diosdado tú que te has burlado de todo el mundo no hay nada para ti misifú no hay nada que podamos entresacar de tu voluntad política a no ser la de perpetuarte en el poder contra viento y marea aún contra tus propios compañeros de causa todo por la amargura que no te dio Chávez la no te ungió de sucesor y tienes ya once años no tienes ya resollando por la herida de no haber sido el escogido bueno chico vaya anda en propaganda la última del 11 de abril eso lo llena de un regocijo cuando él fue vicepresidente por 24 horas y le entregó a Chávez el poder y él vuelve a llenarse de aquel espíritu pero una cosa interesante en el programa habían como 10 o 15 nada más un culpito chiquito usted no se acuerda cuando Diosdado llenaba un auditorio de 300 400 personas no se acuerda cuando lo llenaba de soldados de oficiales suboficiales y para el carajo y representantes separaban todos la lista que pasaba lista y que los traicionó y los traicionó y donde están esos listados de oficiales Diosdado estás más solo que la una ya parece un repúblico bien